Lanza Kuduro 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 Hoy, 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 es pa' quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Seis ya morenos, lo irás, ven pa' danzar, con duro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora, cuando solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora, cuando solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, balanza, que es más locura, muere la estrella a mi lado Y que va y fica esperado, quiero ver el futuro Balanza, que es más locura, muere la estrella a mi lado Y que va y fica esperado, hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. Gracias por ver el video.